buenos días bienvenidos a mi canal youtube hoy os vengo a presentar una zapatilla me va a salvar la vida en un día lluvioso y con bastante barro y como veis son unas jocas su nombre son las jocas mafate speed 3 que si no con el nombre está aquí puesto jocas no sé si se leerá jocas mafate speed 3 hablando una zapatilla de trail de trail entre comillas técnico como veis tiene una suela bastante buena para terrenos grasos terrenos con barro una zapatilla la cual yo creo que es un come terrenos técnicos porque realmente para bajar y para subir es espectacular estamos hablando de una zapatilla a la distancia porque porque estamos hablando de más de 300 gramos de zapatilla en mi talla en el 11 y medio hablando de 330 gramos de zapatillas que lo he pesado hace un rato porque en otras tallas pesaba parece que no pero pueden variar esos 15 gramos el precio pues está alrededor de los 160 euros estamos hablando también de que tiene un drop de 4 milímetros zapatilla para larga distancia como he dicho y para corredores también pesados también decir eso que buena amortiguación va muy bien para terrenos técnicos y bueno y ahora saldremos a robarla vale para que más o menos veáis la zapatilla y nada zapatilla muy polivalente que nos va muy bien así que nada vamos a enseñar los unos primeros planos y vamos a probarlas vamos a probarlas vamos a probarlas No, 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 no. That's cause she could go in top. You know I'm really top. You keep saying top. Well, I guess you let the top down.